... El colectivo Segovia en Vela, integrado por miembros de la comunidad universitaria... ...ha organizado este martes una inauguración simbólica y crítica... ...de la cafetería y las instalaciones deportivas de la segunda fase del campus María Zambrano. Este acto pretende continuar la labor emprendida por la Plataforma... ...por la Universidad Pública en Segovia, que ya llevó a cabo en la primavera de 2008... ...un acto de construcción del primer tabique del campus... ...y las primeras clases en el solar del nuevo campus. Segovia en Vela recuerda que las instalaciones se comprometieron... ...a crear un campus público completo, que estaría construido hace 5.108 días... ...y que los partidos políticos con responsabilidades de gobierno... ...han prometido su construcción en los programas electorales... ...de al menos 5 elecciones municipales y otras tantas autonómicas. Para celebrar el evento se ha realizado un programa de actividades... ...que ha ocupado el campus durante toda la mañana. Ha habido clases, juegos y deportes en el solar... ...a la voz de No te pases la pelota, teatro y la inauguración de la cafetería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!